Te pides para los perdedores, para los fracasados, para los mediocres, para los putos que vienes del flujo de los demás Y en lugar de decir a huevo, al pudo fiesta mi huevo, a eso voy a respirar hoy Es decir que el futuro sabría que alguien más puede hacer lo que yo Tenía ganas de salir adelante, me puse a bailar, ganar Tenía ganas de salir adelante, me puse a bailar, ganar Me salí adelante porque la vida está fea, me puse las pilas porque hay gente bien culera Muchas amistades y en las malas se sortean, se hacen ciegas, hay pa' que veas Deje mi familia en mi rancho por hacer feria, de aquel chavalón de seguro que ni se acuerdan Como en la cara me cerraron varias puertas, que pensaban que no era verga No tuve a papá de chavalón y eso me pega, recordar a mi jefa como se las ve a negras Mis primeros pasos mi jefita tuvo atenta, que no le falten a esa reina De Tabasco Formativo vengo de esas tierras, me callé el DF nomás para hacer la feria Me agarré el pedo y la cartera ya va llena, me puse verga, inteligencia Tenía ganas de salir adelante, me puse a bailar, ganar Tenía ganas de salir adelante, me puse a bailar, ganar Hoy todo lleva pa' arriba, aquel novato, raro lo miran, pinche raza hasta lo malo lo envidia Nunca escupan pa' arriba, que te puede caer saliva, tan pesada la subida pa' la cima Jesús al viejo, se le estima, buenos consejos que hoy en día, chido de razón tenía Nos miró abajo y la mano nos tendía, fue mi guía, pa' cualquier cosa, ahí está mi línea Siempre decía, puro pa' arriba, que lo malo no te borre la sonrisa Días buenos, días malos, como quiera estoy con vida Las armas mis favoritas, veladoras a San Judas y a mi niña Mi santa muerte, también me cuida Mil escala, agarré el pinche viaje sin escalas No me cortaron las alas, ya no estoy en donde estaba La comida en casa ahorita ya no falta y todavía falta Chingo de metas por lograrlas, tenía votos, hablan a las espaldas De frente no dicen nada, ahí está la uno, pa' zumbarla Y si quieres hacer dinero, chíngale viejo El cielo no le va a caer, el chino de Tabasco Infirmativo, te quiero mandar un saludo a parte de él Pa' su madrecita, santa, mejor conocida como Oli Para su padre Jesús, no solo es mi siervo a su abuela Beatriz A su abuela Asunción, a su abuela Carmen, que vive en Tabasco Un saludo pa' toda su familia López Pa' su familia, Jurelos Un saludo, pa' el Cosabi, del de toda la racita Un saludo especial Para mi princesa, la dueña de mi corazón, Fabiola Hernández Para su sobrino Hilar, para su sobrinita Naomi que viene en camino Para su madre Nayeli Dovingues Un saludo pa' mi carnal Mauricio y el Alexis Están acá en la Ciudad de México, echándole chingazos Un saludo especial El Dani Zay, compa Carlos Rojas El Jair Goy Hay que todo La versión uno Al chino De Tabasco Con el de toda la racita Es el Gozapi Coros de oro DJ Zir En los sonidos Ya no hay otro Veinte, veinte Música Bélica Tumbada Música Bélica Tumbada Hay que todo Música Bélica Música 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 ¡Gracias!